¡Hey! ¿Qué pasa viajeros? Pues nos encontramos una vez más en otra aventura, otra aventura dronera con el chino drone y os presento mi tercer chino drone. Este ha sido un regalo de una amiga que se ha empeñado en que grabe haga tomas aéreas y os presento el Potential Atom SE y junto a vosotros os lo voy a presentar. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué contiene dentro. Pues nada, vamos a abrirlo. Recordar que el drone tiene una cámara de 4K a 30 fotogramas por segundo, es resistente al viento a cinco niveles, no sé exactamente cuánto velocidad es, en cualquier vídeo de youtube lo podéis ver. Tiene el retorno a casa y tiene gps. Creo que es 15 metros por segundo que tiene de velocidad y voy a abrirlo. Como veis, la caja ha llegado mejor que el drone, el L600, no me acuerdo. Bueno, lo tenéis en otro vídeo en el canal y este es el contenido. Aún no está abierto, si se deja. Tenemos una, tenemos un cartocinto de Potential y nos sale con una mochila, la verdad que bastante maja y dentro de la mochila la abrimos, nos viene con los cables la típica bolsa de gel para que no se humedezca viene con el cable para cargarlo el cable de conexión del mando y el cable, otro cable de conexión de mando viene con un repuesto de hélices viene con 8 los tornillos y el destornillador para las hélices viene con un supuesto manual más manuales aquí viene con el mando el mando es bastante chulo porque tal lo vaya a ver viene con las con no sé cómo llamarlo, con las palancas que se atornillan aquí y aquí va el móvil tiene un botón de encendido, un botón de retorno y de pausa el botón de grabación para mover la cámara y para la foto viene con este modelo en concreto lo compré con una batería extra ya sabéis lo que pasó con el vídeo anterior con el L200 que no dura nada la batería y encima se nos cayó al agua viene con una correa y viene con el dron aquí tenéis el dron que es bastante chiquitito bastante majo la verdad el dron viene con una cámara que es de dos ejes que no lleva estabilizador para subir y bajar o sea que las tomas habrá que hacerlas así despacito, así para que no laguee la batería las cámaras de las cámaras de profundidad y viene con donde a ver si veo donde se pone la tarjeta de memoria que se pone aquí debajo de la batería y bueno eso es todo ahora vamos a ir a grabarlo ahí al parque donde estuvimos la última vez y lo único que hay que observar que hoy hace bastante aire lo veis así que no sé no sé no sé si se nos perderá el dron no lo sé la veremos a ver seguir viendo este vídeo para ver lo que pasa pues como veis hemos vuelto a nuestro campo de pruebas de vuelo aquí estamos en el polígono plaza en el parque que se llama diagonal y vamos a empezar con todo el montaje sacamos el mando lo ponemos aquí ponemos el móvil hemos bajado la aplicación ponemos las palancas como veis es bastante fácil de utilizar una vez que las ponéis ya veis que ya no se salen sueltan ponemos el móvil que no se va a ver mucho porque hace mucho sol ponemos es fácil de poner lo que pasa que mi móvil es muy grande al ser muy grande pues también encaja de aquellas maneras lo desbloqueamos ponemos el dron a ver si no se nos vuela no sé en realidad no sé cómo se enciende también os lo digo porque esta es la primera vez con vosotros que vamos a ver cómo funciona lo abrimos las patas pero como tal botón de encendido así mirad el botón de encendido está aquí debajo ya está encendido entonces lo vamos a colocar lo vamos a colocar aquí encima a ver si no se cae para que no roce la hierba y vamos a encender la aplicación no sé si se verá no se va a ver ¿verdad? pues viajeros después de un rato no he logrado conectar el dron tiene un pequeño equipo resulta os lo voy a explicar tiene un botón de encendido ¿vale? pues este botón de encendido hay que darle dos veces una primera para encenderlo y otra segunda para sincronizarlo y entonces veréis una luz aquí que se va a encender la aplicación es muy sencilla solo tenéis no sé si se verá porque no hace mucho sol solo tenéis que descargarla y ella sola se conecta entonces vamos a probar a ver qué tal va el dron de momento lo voy a poner aquí en el lateral para que lo veáis y ahora lo vamos a poner en marcha ¿vale? a ver si se... pues el dron tiene varias funciones que me imagino que todo el que ha visto este modelo lo sabe si le dais a las opciones tiene tiene un vuelo en circuito tiene un vuelo en white point o sea marca así unos puntos y el dron pues los graba y luego tiene la opción de sígueme en este día de viento tanto, tanto, tanto viento no sé si atreverme pero bueno la vida está para arriesgar ¿no? así que vamos a ello vamos a descender el dron vamos a... subirlo 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 ahí lo veis le da una vuelta ya veis chicos hacemos y no sé si lo veis pero ¿de dónde están? buscando o Joyce por marcar Houston ¿hay un montón de 있는데? hay un montón de qué su building ch en Gracias por ver el video. Gracias, señores. Vamos a seguir probando sus funciones. Bueno, ya vamos a probar llevarlo lejos. No sé si se verá. Vamos a acertarlo un poquito. A ver si no me da la cara. Ahí lo tenéis. Sinodron para con el viajero. Mira lo que majo. Está cerquita. Vamos a acercarlo un poquito. Si veis, el dron está ahí. Yo llevo la cámara ahora. ¿Veis? Que llevo las dos manos y el dron no se mueve. Nada. A dos metitos. Y lo que vamos a hacer ahora es llevarlo bien, bien lejos a ver si vuelve a casa. A ver si ya vemos o lo perdemos. Lo ponemos a grabar. Le damos la vuelta. Despacito le decimos adiós. Lo subimos. Bien alto. Y nos llevamos hacia adelante. A ver hasta dónde llega. Se ha alcanzado el límite de distancia de vuelo. Y nada, ya está ahí. No me deja alcanzar. Se me deja, nada, 30. 30 metros. Con 30 metros ya me contarás tú qué hacemos. Pero bueno. Como queríamos probar el modo de vuelta a casa, le damos al retorno. De regreso a casa. Y a ver qué hace el dron. Se ha alcanzado el límite de altura de vuelo. Ahí se ha quedado. Ahí sube, ahí sube, ahí sube, ahí sube, ahí sube. Ahí, ahí. Y ahora está bajando. No sé si se verá. Está bajando, está bajando solo. El problema que le veo yo a esto, que no se ve. Vale, chicos. El problema que le veo a esto, que es lo que acaba de pasar ahora. Que tú cuando lo devuelves a casa, puede volver y chocarse con cualquier obstáculo. Pero en este caso se ha chocado con esa pared. Y voy a volver a intentar hacer el retorno a casa porque la cámara se me ha escuajeringado. Pues viajeros, vamos a hacer el segundo intento de vuelta a casa. O como queráis llamarlo, vuelta al punto de aterrizaje. Hay que tener en cuenta que el dron cuando aterriza lo hace en un perímetro. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un obstáculo, en este caso está esto, que si hay un árbol que es y tal, pues se os va a chocar seguro. Y cuando choque, lo que va a pasar es que, pues en este caso que me ha pasado a mí, se os van a fastidiar las hélices. Y tendréis que cambiarlas seguramente. Y vamos a probar a ver si después de haber chocado las hélices, vuelve a subir. Entonces lo ponemos en marcha. Y de momento funciona. Entonces, una de las cosas que debéis saber, lo vamos a subir. Una de las cosas que debéis saber es que no puede irse más allá de 30 metros. Y entonces vamos a grabar y vamos a llevarlo hacia adelante hasta que no nos deje, claro. Y hasta que nos dé... Se ha alcanzado el límite de distancia. Y ahí está el límite de distancia. Entonces le vamos a dar al retorno y a ver qué hace. De regreso a casa. Entonces lo que hace es subir a la altura. Entonces volverá hacia aquí. Entonces volverá solo, pero tenéis que estar muy atentos para cuando vaya a bajar. Cuando baje, que no haya ningún obstáculo, claro. Entonces bajará. Ahora en un momento. Y no sé hasta qué punto se quedará en el sitio donde hemos aterrizado. Entonces con cuidado bajará y luego estar muy atentos para que no se vuelva a chocar. Entonces, señores, perfecto. Mirad dónde ha aterrizado. Nada, es aterrizado. O sea, te despego aquí y he aterrizado aquí. Aquí, perfecto. Pero como voy a aterrizado un poco más a la derecha, adiós. Y con este último vuelo, esperemos que no se nos pierda. Ya se nos ha escuajeringado dos veces. Uno contra un cacharro de hierro y otro contra un árbol. Vamos a hacer el último vuelo. Y con esto ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, un me gusta y suscribíos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!